Los gobernadores de todo el país se congregarán en Valladupar la semana próxima en la 73ª Asamblea de la Federación Nacional de Departamentos y una sesión conjunta con la Organización Latinoamericana de Gobiernos Locales, OLAGI, que tendrá como invitado especial al exministro británico Tony Blair. El gobernador Luis Alberto Monsalvo, en su calidad de presidente de la Federación de Departamentos, estará al frente del evento que se desarrollará entre el miércoles 4 y el jueves 5 de diciembre y tendrá como temas principales la agricultura, minería y medio ambiente. Los 32 mandatarios colombianos se ocuparán de temas administrativos y financieros. La campaña anticontrabando analizarán el informe sobre la designación de Colombia como sede de la Cumbre Mundial de Gobernadores, que tendrá lugar el año entrante en Cartagena, por gestión de Monsalvo Génico, y elegirán la nueva directiva de la Federación de Departamentos para el año entrante. Para la sesión conjunta de la Federación Nacional de Departamentos y la Organización Latinoamericana de Gobiernos Intermedios, estarán presentes el presidente Juan Manuel Santos y el primer ministro Tony Blair, quien se está ocupando de temas relacionados con el medio ambiente, la consolidación económica de América Latina y el rol que le corresponde a Colombia en ese proceso regional. En esta sesión conjunta participarán el gobernador Monsalvo, presidente de los gobernadores en Colombia, y sus homólogos José Manuel de la Sota, gobernador de Córdoba, Argentina, Paul Carrasco, gobernador de Azuay en Ecuador, y Rafael Moreno, gobernador de Puebla en México, todos los cuales presiden las organizaciones de gobiernos intermedios en sus respectivos países.